Y hay un cuento, me parece, también. Bueno, voy a hacer como un coladorcito. Ay, qué susto. Me gustó más actuar. No, con... El Freezer original era Juan. Con él empezamos. No es que me gustó más, pero... Me parecía que para la historia era más... Fue el primer amor. Igual los dos. Un amor trabajé re bien con los dos. Con ambos dos.